Y ahí vamos Mónica haciendo la competición del hockey Uno, dos Uno, dos No, mejor con cuatro Uno, dos, tres ¡Oh! Malita, padre Si no, no, por eso me he conseguido cuatro Ay, que muevo la cámara yo bailando Mamá bailando como siempre, Mónica ¡Ay! Deja de bailar, por favor Uno, dos Cuarenta y cinco segundos ¿Te acuerdas? Dos minutos y medio Ya, pero cuarenta y... Pero ya te queda casi un minuto para esto Bueno, menos, claro Un, dos, tres, cuatro ¡Un minuto! ¡Ya está a tiempo! ¡Siguiente! Ven ahí Ese poder de martinazo Que se note ¡Cansa! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí va Esa futura Esto mi stick no me vale nada Esa futura de hockey del Fogar Santa Margarida ¡Ven ahí! ¡Ay! ¡No! Ni de broma Con lo que mola es jugar a hockey Me mola mucho Pero no con escobas Por favor Ya no con el rojo de papel higiénico perdido Ya no sirve Tres Y esta es la última Muy bien, Pitufiña Calaría tiempo para el siguiente Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Dos minutos Y ahora los goles Tienes que apartar Tienes que apartar el brick, Mónica ¡Vamos! Tienes que apartar el brick Dos Tienes Tienes Cuatro Y cinco ¡Vale! ¡Bien!